Hola a todos, mi nombre es Ana Rodríguez, nutricionista deportiva y bienvenidos a las nuevas charlas de nutrición deportiva para la mejora del rendimiento, sobre todo para FFLA. Hoy empezaremos a hablar de las bases de la nutrición deportiva, cómo se ve una alimentación saludable y qué lo compone. Empezaremos explicando las tres fuentes de energía que tenemos nosotros como seres humanos para nuestro día a día, para realizar nuestra actividad física o simplemente para nuestras actividades cotidianas. Estas fuentes de energía las podemos subdividir en tres categorías, los macronutrientes. Los macronutrientes están conformados por las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Empezando por las proteínas, las proteínas, su función esencial va a ser por ejemplo de construcción. Ellas nos van a ayudar a reponer nuestro músculo o a crear músculo nuevo. ¿Cómo se ven estas proteínas? ¿Cómo las identificamos dentro de toda la gama de alimentos que existen? Pues van a ser por ejemplo todas las proteínas animales que pueden ser la leche, el huevo, la carne, el pollo, el pescado y además también tenemos las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales a su vez también deben estar presentes como las proteínas animales pero éstas tenemos que realizar distintas combinaciones para que se puedan parecer un poquito a las proteínas animales y las podemos absorber de mejor manera. Las proteínas vegetales que podemos encontrar son sobre todo las legumbres, el tofu, las semillas algunas tienen un poco de proteína y éstas lo que pasa con ellas es que las debemos de complementar entre ellas. ¿Por qué? Porque una proteína es como una cadena, es como una pared. Una pared que está compuesta de muchos ladrillos. Cada ladrillo es lo que se conoce como un aminoácido. El aminoácido dependiendo de qué tipo de proteína va a ser que tan completa va a estar nuestra pared. Si nosotros tenemos una pared por ejemplo que está formada por una proteína animal pues va a ser una pared muy completa. Si es una proteína vegetal bueno va a tener ciertos ladrillos pequeñines que le faltan. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues complementarlo como con otros alimentos. ¿Cuáles alimentos pueden ser? Por ejemplo todos los cereales que próximamente hablaremos de ellos que conforman el grupo de los carbohidratos. Pero por ejemplo un caso práctico o una manera muy fácil de integrarlo es siempre combinar por ejemplo una legumbre con un cereal como puede ser una legumbre con un arroz, una legumbre con una patata, una legumbre con un pan. De esta manera pues tenemos una proteína vegetal que se va a absorber de mejor manera. Entonces en conclusión las proteínas como deportistas nos ayudan a recuperar y a sintetizar más masa muscular o mantener la que ya tenemos. Deben de estar presentes sobre todo, es muy importante, en nuestro post entreno, después de entrenar o post competición. Es importante que si nosotros vamos a entrenar dentro de las próximas 24 horas o vamos a tener otro partido dentro de las próximas 24 horas debemos reponerlas de una manera más rápida. Entonces tenemos más o menos alrededor de dos horas después de nuestro entreno o nuestra competencia para recuperar estas proteínas. En el caso de que por ejemplo tengamos más de 24 horas en una competencia u otra, un entrenamiento u otro, no es tan indicativo o tan necesario que sea dentro de esas dos horas. A lo largo de nuestro día a día lo podemos recuperar. Además por otro lado muy importante que las proteínas estén presentes en casi todas nuestras comidas. Se recomiendan alrededor de 30 gramos de proteína por cada comida que hacemos durante el día porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestra síntesis proteína. ¿Qué es esto? Pues mantener nuestra masa muscular o en su caso aumentar. Ahora, los carbohidratos. Los carbohidratos son un pilar esencial en la dieta de los deportistas. ¿Por qué? Porque son nuestra fuente de energía. Son nuestra moneda de energía que nosotros utilizamos en el cuerpo, bueno, la prioritaria para realizar nuestras actividades cotidianas o sobre todo en deporte. En deporte van a ser muy importantes. ¿Cómo se ven los carbohidratos? Los carbohidratos son todos los cereales, por ejemplo, el pan, el arroz, la pasta, etcétera. Tostadas. Todo eso lo que engloba son nuestra fuente de energía, diríamos, prioritaria en una situación normal. Estos carbohidratos se pueden almacenar en nuestro organismo para guardarlo en caso de que necesitemos energía. ¿Cómo se almacenan? Se pueden almacenar sea en el hígado, en el músculo o como grasa. Como deportistas, nosotros es muy importante que hagamos énfasis en el que se almacena en el músculo. El que se almacena en el músculo lo llamamos glucógeno y este glucógeno, cada vez que realizamos actividad física, pues se va agotando. Pero algo muy bueno es que lo podemos recuperar a partir de nuestra alimentación. Entonces, así como mencioné lo de las proteínas que deben estar presentes en nuestro post entreno, igualmente los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono los tenemos que recuperar. E igual, de igual manera, si nosotros volvemos a competir dentro de las 24 horas o tenemos doble sesión de entrenamiento, es muy importante que en esas dos horas post entreno o post competición repongamos nuestros hidratos. Esto no quiere decir que no deban estar presentes en nuestro día a día. Es muy importante, sobre todo porque al hacer deporte tenemos más requerimiento de estos carbohidratos que estén presentes. Por ejemplo, nuestro desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Ahora, para las grasas, que sería el tercer grupo. Las grasas tienen una función muy importante en nuestro organismo porque nos ayudan sobre todo a nuestra función hormonal. En el caso de las mujeres van a ser prioritarias, sobre todo para nuestro ciclo menstrual, para que mantengamos un ciclo menstrual estable y que no se vea afectado nuestro rendimiento. Y en el caso de los hombres también, por ejemplo, hormonal puede ser la testosterona, nuestra síntesis de testosterona también va a ir un poco ligada a este consumo de grasas. Ahora, ¿qué pasa con las grasas? Las grasas las podemos encontrar de muchos tipos en los alimentos. Pero, ¿cuál debe priorizar el ser humano y sobre todo los deportistas para tener una salud óptima y un rendimiento óptimo? Van a ser las grasas insaturadas. Estas grasas insaturadas las encontramos sobre todo en los vegetales, en las fuentes vegetales. Como pueden ser, por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, la crema de cacahuate, etcétera, frutos secos, etcétera. Y debemos de moderar o tomar en cuenta, estar atentos al consumo de grasas saturadas. Estas están sobre todo presentes en los productos animales. Es importante hacer un énfasis aquí que los pescados tienen grasas, pero estas grasas van a ser grasas muy buenas para el deportista porque son unas grasas que se llaman omega 3. El omega 3 va a ser antiinflamatorio y nos va a ayudar a regenerar y a recuperar toda esa inflamación que se genera después de entrenar o después de una competición. Entonces, en conclusión, podemos decir que la dieta del deportista debe estar compuesta por estos macronutrientes y no debemos excluir ninguno de ellos, porque cada uno tiene una función esencial en nuestro día a día y sobre todo se verá afectado nuestro rendimiento deportivo. Además de los macronutrientes, tenemos a los micronutrientes. Los micronutrientes van a ser todos esos elementos extra que nos aporta la comida, como pueden ser las vitaminas, minerales, etcétera. Estos van a ser muy importantes porque nos ayudan, por ejemplo, a la contracción muscular, nos ayudan también a todas las rutas metabólicas como cofactores, etcétera. Las vitaminas, también hormonal, todos esos temas que son esenciales en el deportista. Ya te recomiendo, yo como nutricionista para las vitaminas y minerales, no te recomiendo que suplementes un multivitamínico sin que esté justificado por alguna analítica o patología, en caso de que tu médico te lo indique, sino que si eres una persona sana, que no necesita un suplemento que no tiene ninguna deficiencia o insuficiencia, que comas frutas y verduras. La manera más fácil de consumir estos micronutrientes son las frutas y verduras y consumiendo más o menos una ración de dos a tres frutas al día, igual manera tres verduras al día, vamos a llegar a las vitaminas y minerales que necesitamos. Es importante que estas frutas y verduras sean de temporada porque cuando son de temporada, pues su absorción va a ser mejor y además de que van a ser un poco más económicas. De igual manera, son la fuente, las frutas y verduras son la fuente de hidratación, por lo que son muy muy buena opción, sea de pre-entreno o post-entreno. O de entre comidas también, porque son muy prácticas para llevarlas de un lado a otro. Entonces finalmente podemos concluir que la alimentación del deportista está compuesta por muchísimos factores y estos factores no podemos excluir ni nada. Ahora hay muchos movimientos que intentan decir que algunos de estos elementos son malos para la salud, pero para un deportista tienen que estar presentes en su día a día para que mantenga un rendimiento óptimo y una salud adecuada. Gracias. 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 Gracias.